Vale, pues muy buenas tardes a todos, soy Traxum, bienvenidos al cuarto capítulo a la serie del Kaiser Rage con King, seguimos en esta guerra. Y bueno, me han dado varios consejos por el chat, o varios planteamientos, es que vamos a empezar por ahí. Me dice, Alexis, que tengan cuidado cuando ataque Taijuan, que la ciudad está encima mío. O sea, esta de aquí, ¿no? La comuna de Shanshi, que habéis dicho que clique, me lo habéis dicho en un montón de vídeos, que clique es comuna o es camarrilla o guerrilla o algo así. Y voy a bajar el volumen de esto. Vale, y luego me han preguntado de cuál fue mi primer vídeo, pues sería en otro canal hace muchos años. Muy buenas, Josep, o Fortuna, es de Chile. Vale. La China ha sido culpa de la China, siempre es culpa de la China. En fin, vamos allá. Estamos, vamos a seguir andando, ¿no? O sea, yo creo que no tiene mucho más misterio esto. No sé qué hacer con tanto poder político, chicos. Vamos a poner algún jefe naval o algo. La comuna de Yunnan ha declarado la guerra al gobierno federal de Guangzhou. Ok. Podría submarinos, tío, pero no hemos tenido nada de submarinos. Estoy poniendo aquí gente por gastar los puntos, en verdad. Maclique, Sichuan... Yunnan, son estos los que se están zurdando, bueno. A ver. ¿Podemos intentar llegar a Guangzhou? O es muy loco. Esto no lo ganamos. Ahora vamos a ir dando la play de momento lentito. Yunnan, clique. Ahora aquí ganamos. Estos que están haciendo, están moviendo aquí. Vale, vamos a ver si podemos colar alguna unidad por ahí. Y esta la movería para abajo, pero igual es un poco loco. No, no, no. Ahora sí llega, tío. A estos los tenemos que masacrar de una puta, a ver, tío. No tienen nada, literalmente. Diste de organización. Esto tiene que empezar a caer ya, tío. Venga. 66. Estos tienen que acabar cayendo también. Vale, el caballo. A ver, si colamos el caballo sería brutal. Porque aquí les dividiríamos. Ah, y aquí me han cazado. Si ataco aquí les paramos. Es que hacer una bolsa en chansa sería brutal. En verdad les cazaríamos bastante, bastante bien. Vale, esto ya se empieza a poner guay. Vale, 90%. Vale, estos ya van a morir de una puta vez. ¿Qué es esto? Nos quieren dar 7 de equipamiento de apoyo. Pues perfecto. Yo aquí había cambiado algo. Quiero hacer más... Más equipamiento de infantería que no tenemos apenas, tío. Vale, estos llegan, en principio. Y aquí me están atacando. Y aquí me atacan también. Pueden atacar estos dos aquí. Vale. Esto lo hemos pillado, que está muy bien. Vale, tú para este ataque. Y aquí no sé si jugar me la mete de una tropa. Yo que tú me quedaría aquí, bro. Vale. O sea, esto está guay. 79. 80. Esto se tiene que retirar, tío. Y aquí me van a intentar entrar, ¿no? Vale. Vale, perfecto. Aquí estamos consiguiendo cosas guays. Aquí me van a intentar entrar. Esta provincia la puedo vender, realmente. No me da mucha rabia. Pero lo que pasa es que hemos perdido aquí la bolsa. Claro, que la bolsa nos interesaba tenerla. No. Nada, nada. A ver, vamos a dedicarnos a asesinar a esta gente de momento. ¿Cuánto? 72. Tiene imprenización por terreno. Y aquí me están atacando. Ah, mira, con estos ya hemos terminado. Vale. 97. Estos ya caen. Vale. ¿Qué coño? Aquí una bolsa sería increíble, tío. Pero no va a pasar. Va, integración por la fuerza. Lo hemos terminado. La caída del conflicto oriental. Nos da nuevas decisiones esto, ¿eh? Vale. Vale. Podemos subir esta habilidad. O forzar la subida de esta habilidad. A cambio de 100 de poder político. Y reunir China. Eso es para tener casus belly. Pero aún no quiero utilizarlo hasta que acabemos con esta guerra. Vale. Esto lo hemos terminado. Perfecto. ¿Pero esto qué coño está haciendo, tío? Vale. Vale, con esto debería caer su capital. Por huevos, vamos. Yo sé que hay otro ejército y le pondría en la frontera con Manchuria por si acaso. Sí, lo que pasa es que necesitamos equipamiento, tío. Pero sí, porque ya me habéis dicho que es muy probable que Japón nos la lie. Bueno, que es casi 100% seguro. Que Japón nos la va a intentar hacer. Vale, están retirando. Vamos a tomar su capital. Si se rindiesen con esto sería bastante guay. Y ya solo nos quedará avanzar hasta tomar one zone. Ahí está. Capitulan. Vale. Y tomamos su equipamiento. Vale, el problema es que no se han rendido del todo. Vale, entonces vamos a poner de objetivo que toméis esto. Trax, los modos de Kaiser Rage están apoyados por Paradox. Han ido alguna vez a la Paradox Con y tal. Que los he visto. O sea, los he visto en la Paradox Con. O sea, he visto que van a la Paradox Con y hacen cosas ahí y tal. Pero pienso que no están... En plan, no están remunerados ni mucho menos, ¿sabes? Si es a lo que te refieres. Cojones. ¿Me están atacando por aquí también? No. Tú, tú, tú. Que se me cuelan por aquí. Espabilad. A estos en cuanto a preparar el plan atacamos, ¿vale? Joder, me acaban de quitar una provincia por la cara, tío. Porque la IA, la muy subnormala... Se ha movido, tío. A ver, ¿por qué cojones? Vale. Ay, este juego me desquicia a veces, ¿eh, tío? Pero lo que sí que sé que tienen Paypal, sí, cosas así. En plan, si a alguien les quiere dar apoyo. Más tranquilamente. A ver si podemos avanzar hasta aquí. Y si ganamos estas batallas sería brutal. Porque ya es avanzar hasta la capital, probablemente. Excavación. Tenemos que hacer algo con nuestra tecnología, ¿no? En plan, es una mierda. Pero sí que yo creo que se puede apoyar bastante a los modos de Kaiser Rage. En plan... En plan bien, ¿sabes? Y ahora tienen mucho merchandising. Porque dejan cosas desprotegidas, tío. Vale, nos hemos encontrado aquí una tropa de montaña. Pero bueno, parece que todo esto lo vamos ganando. No son malas nuestras tropas, al menos, tío. Si no, estábamos cobrando mucho más. Vamos a cambiar alguna ley. Aquí debería haber nuevas... A ver, preparar... Chajar contra Mongolia. Vale, 60 días para construir fuertes costeros por ahí. Me parece buena idea. Y esta de humedad se ha quedado aquí tonta. Y estos se hacen gilipollas también. Tío. Si están en guerra con ellos, le están quitando territorio, tío. Tenemos que llegar cuanto antes a la capital. Si no nos van a comer el... Se nos van a llevar un montón de territorio a nosotros, tío. No me apetece. ¿Se puede comprar tecnología a tus aliados? Creo que sí. Y investigaría marines para el futuro. Pues vamos a intentar hacerlo. Hostia, estoy sin foco nacional. Vale, vamos a empezar por aquí. Por nosotros mismos. Más experiencia de ejército. Vale, voy a sacar los marines. Antes de nada. Ahí va, que me he confundido. Aquí. Además son muy útiles. No sé si es verdad. Es un poco raro este plan de batalla, ¿no? Vamos a seguir presionando por aquí. Pero bueno, mientras funcione, ¿no? Que parece que funciona. Y te agoniza el desembarco. Vale, buena idea. Lo que pasa es que no tenemos nada de flota, tío. Y por nada es nada, tío. 63. No sé si ganamos esto. Aquí parece que sí que seguimos avanzando. Galicia se une al Donau Aribun. Ni idea. O sea, una facción, ¿no? Del MOZ o algo. Eh, fábricas civiles sin hacer nada. Vamos a sacar alguna civil más. Aquí tenemos 11, que no está mal. Y también estaremos consiguiendo fábricas civiles en esta guerra, entiendo. Uruguay gana la Copa del Mundo. Enhorabuena, Uruguay. Grandes. 90. Si cortásemos el avance de esta gente, pero no sé si nos va a dar tiempo. Voy a vigilar tus relaciones con Japón. No sé qué debe andar haciendo Japón. Mejoramos las relaciones. Vale, aquí hay una de montaña. Detección de radio. A ver, ¿qué pillamos por aquí? Menos atrición de las divisiones. Me gusta. Y menos consumo de nuestras tropas. Vamos a pillar menos atrición. Sé que a mí no me mola. Tenemos aquí un tanque, tío. Ataca, coño. Es un puto tanque. Vale, esto deberíamos ganarlo. Me han empezado a atacar aquí, sabe Dios cómo, tío. Lyumeneng se pone malito. No. Vale, aquí me han parado. Joder, tienen tropas. Tienen tropas por sitios que no deberían tener tropas, en verdad, tío. Vale, aquí les vamos a masacrar varias unidades, en principio. Aquí hay un aeropuerto. Me molaría pillarlo, tío. Irlanda se une al race pack. Vale, a ver si pillamos su capital y se rinden, por Dios. Hong Kong está aquí. Lo digo porque puede que te carguen de frente y te sea imposible flanquear, es verdad. Importante eso. Vamos a poner aquí más industria. Claro, como si necesitásemos equipo. Hong Kong no podemos entrar. No es nuestro territorio. A ver si nos colamos, tío. Tío, que se rindan, por Dios. Aquí hay una ciudad que podemos pillar también. Ganshou debíamos pillarlo también. Esto lo tenemos pillado. Vale, esto lo vamos a entrar en principio, ¿no? 98, vale, vale. Entramos, parece. Venga, dime que con esto acaba la guerra. Que nos ponen la capital en un sitio random. Venga, por favor. Estoy cansado. Revuelta en el race pack. Pues se lío. No me jodas, se ha puesto aquí su capital, tío. Es que como me lo lío. Insistimos aquí primero, ¿no? Vale, pues vamos a intentar ayudar aquí cuanto antes. O sea, obviamente tenemos que intentar sacar los puntos de victoria. Es una tropa de montaña de mierda y esto es... No sé qué terreno es. No sé qué terreno... Ah, planicies. Pues no sé, no vería ir especialmente bien. Vale. Nosotros venimos aquí a pullar. Que no entren aquí primero, tío. Va a caer one show, tío. Va a caer one show porque se han movido, tío. Sí, han recuperado one show. Me cago en su puta madre, tío. No sé por qué se han movido de ahí las unidades. No sé. No es como que fuera una provincia importante o algo, ¿sabes? Ahora sí. A ver. Vamos a hacer algo por aquí. Esos van a cruzar Río ahora. Me cago en la Marte. Vale, aquí hemos entrado. Pero me parece bien. Vale, 79. Y eso que aquí estamos cruzando Río, tío. Venga, 78. Venga, esto pinta mejor. Aquí les deberíamos hacer bastantes bajos. Ah, y en fin. Tensión de momento, tío. Aquí me han tomado una provincia. Me cago en su puta madre. No, tú no ataques. Vale. Así que huya para allá. Perfecto. 79. Esto lo estamos capturando. 83. Venga, va pintando bien. Va pintando bien. Vale. Vale, ¿qué queremos aquí? Localización de las unidades de los señores de guerra. Tecnología de apoyo. Logísticas tradicionales. No sé, esto mismo. Tenemos que hacerlo todo, así que... Dios. Que ganas de editar el puto frente, tío. La guerra desciende desde el norte. Ganamos el año del esfuerzo correcto. Y un montón de bonuses. Pues oye. Trata de palanga. Ahora echaremos un vistazo al mundo, ¿vale? Cuando terminemos con esta guerra. Pausamos un poco. Miramos un poco cómo están las cosas, ¿vale? Vale. Esto lo hemos matado. Aquí le están atacando por detrás. Vale, con esto deberíamos ir bien. ¡Ay! Muy buenas, Román. Gracias por saludar. Vale, ya tenemos toda esta zona capturada. Perfecto. Venga, muy bien. Ahora, aquí tenemos que liberar esta zona. Sobre todo para que no nos asesinen a esta unidad. Estaría bien. Venga, esto tiene que caer ya, tío. Bueno. 4 con 2. 3 con 9. Nada, nada. Le vuela. No, no. Se han reforzado. Me cago en su padre. A ver. No sé. Es que les van a avanzar por detrás y van a perder igualmente. Lo malo es que me da un poco de paro que no nos vayamos a llevar todo en esta guerra. Venga, 95. 98, tío. Esto tiene que caer ya. Es una milicia de mierda, tío. Ahí está. Venga, Wanzhou es nuestro. Yuhai. Hay que pillar ahora, tío. Y ahí hay que cruzar el río, tío. Vale, 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 vale. Por fin. Jesus Christ. Pues queremos todo, ¿no? No tiene mucho más misterio esto. Queremos absolutamente todo. A ver. Shao Kuang. No sé qué es esto. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? La clique de Yunnan va a querer algo. La comuna. Son como súper caros, ¿no? Me está diciendo esto. A ver. Han pillado a estos cabrones territorio, tío. Me cago en su puta madre. Se me han llevado territorios, tío. Que los quería yo. Bueno. No me ha dejado nada, ¿no? Vale. El tema es que tenemos que ir a hacer la guerra al norte. Pero bueno, solo lo vamos a ir tranquilamente después, ¿vale? Vamos a echar un vistazo al mundo. Muy buenas. Yo adding 5P. Buenas tardes, tío. Bueno. Nosotros nos hemos expandido un poquito. Un poquito. Hoy tenemos nuevas fábricas. Let's go. Pues podemos empezar a hacer más infraestructura. Yeah. A ver. Si hay recursos naturales, mejor. Y si está lejos de la zona de Japón, pues todavía mejor. Aquí me gusta. Vamos a empezar por esto. No me voy a calentar mucho más. Vale. A ver. Situación del mundo. Que luego me lo pedís. La India. Divide en tres. A los del Kaiser Race les gusta que los países se dividan en tres. Vale. Imperio Otomano, Arabia, Yemen, Muscat, África, Mitel África, Europa. España dividida. Bueno, la pensión ibérica divide en cuatro. Francia está bien. Esto está ardiendo. Holanda. ¿Qué os pasa? La Unión de Britannia está mal también. Don Cuban Union. Rusia está bien. Finlandia está bien. Dinamarca. Estados Unidos en guerra también. Cuatro países. países. Cinco países quizá, ¿no? La verdad que no pinta muy... Ahí que me pongo muy malito. En fin. Cosas que tenemos para hacer ahora. Continuar el entrenamiento del ejército. Me parece bien. Integrar provincias. La provincia de Guangdong. Ganamos menos poder político, pero... Ganamos core, ¿no? O sea, todo esto nos interesa, vaya. Pues vamos a hacer ambas, ¿no? Y luego tenemos que hacer una reclamación. A ver. Esto es Shang King. Tiang. Tiang Wow. ¿No? O sea, vamos a hacer una reclamación a por esta gente. Y Yang Shikan. Que supongo que es el gobernante de aquí. No, este es tal no sé qué. ¿Quién es el tal Yang, tío? Es este. Vamos a hacerle un ataque en plan de sabotaje. Vamos a hacérselo. Y vamos a ganar el Casus Belli contra esta gente. Ahora vamos a perder poder político, entiendo. No, no perdemos. Así que guay. Va, entonces. Vamos a posicionar nuestros ejércitos. Esta gente tiene pinta de estar potente. En plan... O sea, claro que esto es su capital. Vamos a ponernos así. Y estos otros. Pues yo qué sé. A por Nanjin, ¿no? Pero le da la sensación de que tienen más tropas que yo, tío. Entre 35 y 46 unidades. Y nosotros... No lo puedo ver, ¿no? Bueno, supongo que no lo puedo ver en algún sitio, ¿vale? Bueno, ya estamos empezando a sacar unidades. La verdad que son una mierda. Guay, lo que nos falta, tío. En plan locurón. ¿Hawaii es independiente? ¿Puede ser? A ver. Ahí no sé dónde está la Hawa. Hawaí está por aquí, ¿no? No me jodas, Juanolulu. Sí, Reino de Hawaí. Ahí está. ¿Cómo España en la guerra civil? Creo que no se está imponiendo a nadie. Parece que el Reino de España va un poco mejor. Porque ahora va a vencer aquí a... A... Los carlistas. Para variar. La guerra civil sudafricana. Bien. Se está liando en el mundo, chicos. Se está liando. Va, entonces... A ver, hijos de puta. Vale, entonces... ¿Cómo hacemos el plan maligno? Declaramos la guerra inmediatamente en la clique de Shang-Chi. Ostras. Corred. A ver. Mientras algunos creares Zili apoyan a Wu Peifu, que somos nosotros el emperador, para lanzar un ataque chungo, no están enfadados de que no les hayan consultado. Dicen que el plan es muy arriesgado. A ver, se ha arriesgado el plan, pero si no nos arriesgamos, no hay victoria, chicos. A ver, no sé si el evento va a dar mucho. No esperaba que esto calzapultase una guerra tan pronto. Vamos a ir con todo. Vale. Y estas ocho, pues que... se pongan en plan... por aquí. Y hagan una punta de lanza... hasta el río. Yo que sé. Soy un gran estratega, ¿eh? Como podéis observar. Hawái es independiente. Sí, sí. Hawái tiene la independencia del mundo. Vale, pues están las tropas más o menos posicionadas. ¿Verdad, chicos? Entonces, en el momento en el que estén posicionadas del todo, estamos en guerra. ¿Vale? Bien, pues en cuanto estén en la frontera... Que es un poco la idea. Empezamos a pillar territorio y tal. Y activamos el plan M. Y diréis, ¿por qué se va plan M, Trax? ¿Cuál es el lore detrás del plan M? ¿Cuál es el... el argumento, eh? Lo que... lo que... lo que... trasciende todo esto? Para tomar el control de la comuna de Shang-Chi. ¿Qué es lo que estás haciendo, Trax? ¿Qué es lo que planes? Pues lo voy a decir. Es muy sencillo. Es plan M... de maligno. ¡Al ataque! Mirad cómo marchan las tropas chinas... de King... del emperador... que lo sirven y lo aman... por la victoria. Pero la victoria la veremos en el próximo capítulo, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.